¿Cómo estás? En el video de hoy te explicamos la forma ideal para usar tu Fractal en vivo. Ya todos los que usan Fractal saben que la forma ideal para conectar tu procesador al momento de tocar en vivo es conectar las salidas principales, es decir los output 1, llámese en mono o en estéreo, a las entradas de la consola para así salir directo al público y que tengan el sonido más consistente, más preciso posible. El problema surge cuando uno se quiere monitorear arriba del escenario y escuchar realmente qué es lo que está tocando. Ten en cuenta que muchas veces en los lugares que vas a ir a tocar por ahí no tienen suficientes mezclas de monitoreo para darte guitarra arriba del escenario. La solución ideal obviamente sería que tu banda tenga su propia consola de monitoreo, todos los integrantes de la banda tengan auriculares in-ear y se monitoreen de esta forma con una mezcla que sea consistente show tras show. Obviamente muchas bandas no tienen el dinero suficiente como para costear esta opción y tenés que recurrir a otra posibilidad. Una opción sería que vos tengas tu monitor personal que te pueda llevar para tocar en vivo y ahí tengas el sonido plano de tu Axe FX. La verdad es que la mayoría de los guitarristas no tienen monitores de estilo para llevar a vivo y tienen que recurrir a conectar lo más clásico a un combo o cabezal amplificador si de guitarra común y corriente que está en el lugar donde van a tocar. Para eso siempre recordá que vas a conectar al return del loop de efectos del amplificador desde cualquiera de las salidas del Axe FX, obviamente no la principal pero puedes usar la salida 2, 3 o 4 en el caso del Axe FX 3 o la salida 2 en el caso de la FM3. Lo que te voy a mostrar ahora es cómo programar tu preset o tus presets ideales para poder sonar con la mayor precisión de esta forma, es decir saliendo de los outputs principales del fractal hacia la consola para salir al PA del lugar donde estás tocando y desde cualquiera de las otras salidas en mi caso voy a utilizar la salida 4 si el output 4 del Axe FX 3 para sonar conectado a un amplificador y tener mi monitoreo de escenario. Muy bien ahí como pueden ver ya estoy en el Axe Edit si no tengo audio obviamente porque no cree absolutamente nada en el preset así que vamos a empezar a crear el preset obviamente lo que necesitas primero son entradas y salidas vas a poner la entrada 1 que es donde tengo conectada la guitarra y la salida 1 que es la salida principal que es la que va a los monitores obviamente tampoco suena las tengo que conectar y cuando las conecte obviamente no voy a tener ningún amplificador ni nada con lo cual el sonido que puedo llegar a tener es la nada misma si básicamente entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar a agregar módulos vamos a agregar voy a dejar algo de espacio antes para seguir usar efectos después voy a poner acá mi amplificador si vamos a cargar directamente un ampli cualquiera le voy a bajar el volumen porque todavía no agregue la caja vamos a cargar el que está el soldano que es el slow 100 canal rhythm voy a dejar todo como está absolutamente todo al centro porque es un muy buen sonido de rock and roll y obviamente como necesito una caja para que suene bien voy a poner la caja al final de todo después te explico para qué al final de todo ahí cargo una caja vamos a cargar la que aparece directamente que es la caja de petrucci porque suena bien directamente con lo cual ahora ya tenés esto sonando sí como te dije es un muy buen sonido de rock and roll suena seco obviamente lo que podés hacer si te suena seco es agregas un rever que es obviamente algo que yo suelo hacer cuando tengo que sonar por monitores es decir en este caso sería el sonido que va al PA entonces te vas a agregar directamente un módulo de rever yo voy a agregar mi rever favorito que es el London Plate sí y acá lo tengo configurado más o menos como lo suelo usar yo por eso me lo carga de una ahora vas a escuchar como esto ya empieza a tener algo de ambiente si necesitas más ambiente le puede subir al mix por ejemplo yo generalmente el tiempo no lo subo porque me parece sino demasiado excesivo pero le puedo subir un poco al mix si lo pongo a 15 ya lo vas a escuchar como mucho más presente el rever si ahí ya tenés el ampli sonando con este sonido vos estaría saliendo directamente al público si al PA que es lo que tenés que hacer si querés sonar ahora a través de tu amplificador para tener el monitoreo personal arriba del escenario es simplemente vas a tener que agregar la salida que conectaste del axe effects al return del loop de efectos del amplificador yo como te dije en este caso va a ser la 4 la voy a agregar en otra línea la voy a agregar acá output 4 obviamente no voy a tener sonido hasta que le envíe señal entonces vamos a enviar señal desde donde desde antes del rever porque arriba del escenario realmente no necesito tener rever necesito el sonido un poco más seco entonces voy a conectar directamente desde el amplificador voy a mandar señal a esta segunda línea y desde acá voy a mandar señal hasta la salida 4 eso va a hacer que ahora escuches que hay sonido directamente en el amplificador para que no escuches básicamente los monitores es decir lo que escucharía la gente por el PA vamos a frenar directamente acá vamos a sacar el monitoreo directo sí entonces ahora escucha el sonido directamente del amplificador si esto es lo que tendría yo de monitoreo arriba del escenario no tengo el revés no tengo absolutamente nada como no te expliqué antes y te explico ahora para que puse la caja al final bueno para que el sonido sea del amplificador sólo directo al output 4 esto quiere decir que estoy siendo sin la simulación de caja porque porque al usar un amplificador real con una caja real no necesito simular la caja si eso es súper importante que lo hagas así si no no te va a sonar bien lo que te puede pasar es que como tenés la simulación de amplificador por un lado que va a un monitoreo directo y por el otro lado que vas a un amplificador que tiene su propio color sus propios medios etcétera puede ser que escuches medio desbalanceado el sonido en este caso yo lo escucho un poco más estridente un poco más agudo si querés que lo que tendría que sonar esto obviamente lo podés corregir sí y la corrección es bastante simple no vas a tocar nada del amplificador porque si no vas a estar modificando el otro sonido entonces lo que vas a hacer es agregar un ecualizador antes de la salida si en este caso yo voy a agregar un ecualizador paramétrico pues puedes agregar un ecualizador gráfico si te resulta más cómodo si yo agrego un paramétrico que ya tiene mis parámetros acá predeterminados y ahora escucha cómo se modifica el sonido si básicamente estoy recuperando un poco ese contenido de graves que se pierde escucha si pongo en la el ecualizador paramétrico en bypass lo vuelvo a activar y de esta forma te aseguras de tener el sonido que querés por los monitores para que así lo escuche la gente de manera consistente show tras show y el sonido por el amplificador que tengas arriba el escenario no tiene por qué ser el tuyo puede ser el que esté en el lugar que vas a tocar y con el ecualizador paramétrico que agregaste adelante de la salida 4 en este caso vas a acomodar tu sonido en base al amplificador que te toque en vivo con el que tengas que lidiar para tener tu monitoreo personal esperamos que este vídeo te haya resultado útil en tal caso no dejes de darnos un me gusta y recordá si todavía no lo hiciste suscribirte a nuestro canal de youtube también recordá que podés compartir todo este material en tus redes sociales y nos puedes dejar un comentario para decirnos qué te pareció el vídeo como siempre te digo mi nombre es fernando gabriel de gear haven y gh systems nos vemos muy pronto en más vídeos